No muchas veces vemos un alineamiento de planetas como el que ha presentado el grupo Volkswagen a lo largo de estos últimos meses. En poco más de medio año el conglomerado alemán ha renovado a su santísima trinidad sus tres compactos Volkswagen Golf, Seat León y Audi A3. Es hora de analizarlos y saber qué podemos esperar de cada uno de ellos, así que vamos a ello. Arrancamos este análisis triple con el diseño. Está claro que cada uno apuesta por ofrecer algo diferente. Sin lugar a dudas el menos cambiado y el más conservador es el Golf. Los diseñadores de Volkswagen no han querido arriesgar, algo que ya es habitual en ellos, y nos ofrecen un Golf MK8 muy parecido a su predecesor. Ni siquiera la gama de pinturas anima al cotarro o algo. Ocho tonalidades diferentes, la mayoría diges, diferentes variaciones entre el blanco, el negro y el gris, a excepción del amarillo lima metalizado, que es el color de posicionamiento. En este momento, Volkswagen oferta dos versiones posibles del Golf, el Life y Style. El aspecto en ambos es muy similar, las únicas diferencias las encontramos en algunos elementos de los modelos cromados y en el tamaño de las llantas. De serie llega con una llanta de 16 pulgadas, mientras que en el acabado Style saltamos a las 17 pulgadas y opcionalmente a una de 18. En un futuro llegarán más paquetes de diseño, incluyendo el esperado R-Line, que seguramente dé algo más de vidilla al aspecto del Golf. Hasta entonces, si queremos un Golf deportivo, tendrá que ser el GTI, que sí, que mejora bastante el aspecto deportivo, pero que también nos obliga a incluir motores más potentes. El Seat Leon sí que ha cambiado bastante con respecto a la generación anterior. La tercera caja ya introdujo cambios de buen gusto que la cuarta caja ha extendido. Desde el morro a la trasera está muy cambiado e incluso se podría decir que parece un coche de gama más alta. Su estilo afinado es bastante más atractivo que el del Golf, incluida una parte trasera que presenta unos faros unidos con un diodo de LED que se ilumina por la noche. La gama de llantas y pinturas tampoco es que sea ninguna maravilla. Tamaños que van desde las 16 hasta las 18 pulgadas y poca oferta cromática, donde destaca sobre todo el rojo de Isair. Cuenta con tres niveles estéticos y de equipamiento, que son Style, Excellence y FR. A cada paso que damos, el Leon gana un estilo más elegante o más deportivo, llegando al extremo del modelo Cupra. A diferencia del Golf, Seat ha decidido entregar un mayor número de paquetes posibles desde el lanzamiento, algo que pasa también con la carrocería. El Leon es el único de la Santísima Trinidad que cuenta con dos carrocerías posibles. El de cinco puertas, el compacto de toda la vida y también el familiar Sport Tourer. Tristemente para esta generación, Leon se despide de la carrocería de tres puertas. Y por último le llega el turno al Audi A3. Al igual que el Leon, el A3 ofrece una gama de líneas y paquetes más extensa que el del Golf. Base, Advance, Genuine Edition, S-Line y Black S-Line son las posibilidades existentes. Eso sí, el incremento de precios entre ellas es considerable, pero también es cierto que es el modelo que más opciones de personalización permite al poder modificar al estilo de algunas molduras o la adición de algunos elementos diferenciadores. Por el momento solo está a la venta una única carrocería, el compacto de cinco puertas, pero en los próximos meses llegarán al mercado más opciones, como por ejemplo el A3 Sedan. La que ya no estará es la carrocería Cabrio que se despide para esta cuarta generación. Y antes de saltar a los interiores hay que decir que los tres modelos se apoyan sobre la misma plataforma, la conocida MQB del grupo Volkswagen. Eso quiere decir que las medidas de los tres son prácticamente idénticas, pero el más grande de los tres es el Leon tanto en longitud exterior como en batalla, tal y como podéis apreciar en la siguiente tabla. Resulta curioso que mientras unos intentan eliminar todos los botones físicos posibles del interior, otros se esfuercen en mantenerlos. Este último caso es el del A3. Si cogemos el interior del A3 pasado y el del nuevo, las diferencias son más que notables. Aunque gran parte de las botoneras han cambiado su aspecto, muchos botones siguen estando presentes, siguen estando ahí. Audi ha decidido separar el módulo de la climatización del resto de sistemas que van instalados en una pantalla que pasa a estar completamente integrada en el salpicadero, abandonando así el efecto flotante de la generación anterior. Esta no es la única pantalla del interior del A3. La otra la encontramos haciendo las funciones de cuadro de instrumentos. Un cuadro, un gadget que llega de serie, hay que decirlo todo. Como era de imaginar, el Audi es el que presenta mejores acabados y materiales. La diferencia con respecto a sus hermanos no es muy grande, pero sí se arroja una mayor sensación de calidad. Además, gracias a un extenso programa de personalización, es el que ofrece mayor cantidad de posibilidades, pudiendo cambiar el aspecto de algunas molduras y también de los asientos. Por su parte, el SEAT León da un importante salto hacia adelante. Si bien la calidad ofrecida sigue siendo muy parecida, más próxima a la del Golf, donde realmente ha mejorado es en la forma en la que presenta los elementos. En este caso sí, SEAT se ha deshecho de la mayoría de los botones físicos para integrarlos casi todos en una pantalla flotante en la parte superior del salpicadero. Algo que no nos termina de convencer, como ya sabréis, porque ante cualquier cambio que haya que hacer, necesitamos tocar la pantalla y eso supone desviar bastante la atención de la conducción y un riesgo para nosotros. Aunque SEAT no siempre tiene acceso a los mismos elementos que el resto de marcas y modelos del grupo Volkswagen, esto es así, el equipamiento de León es el más equilibrado de esta Terna. Apuesta para ofrecer un nivel óptimo de elementos a un precio contenido. Sin las estridencias de sus hermanos, en este aspecto ni en lo que a personalización se refiere. Apenas hay posibilidad de modificar elementos para así ajustarlos a gustos personales. Cada nivel de equipamiento trae asociado un tipo de tapicería y un tipo de aspecto definido del interior, por lo que en este aspecto, el español es el más limitado. Si hablamos del Golf, hay que hablar de sensaciones algo encontradas. Su interior está bien presentado, pero si tenemos en cuenta su precio, podríamos y deberíamos esperar algo más. Los materiales no pasan del simple correcto, con buenos acabados y buena sensación de calidad. Como ya es habitual en él, hace gala del adjetivo equilibrado. Posiblemente es el que presente un aspecto más tecnológico y minimalista. Como pasa con el León, opta por centralizar todos los sistemas en una pantalla, la verdad que no muy bien integrada, con un tamaño máximo de 10 pulgadas. Lo peor es, sin lugar a dudas, la gran cantidad de plástico negro de piano black que encontramos repartido por todo el salpicadero. Un material vistoso a la vista, pero que no soporta muy bien el paso del tiempo. Donde Volkswagen sí que lo ha dado todo, ha sido en el aspecto tecnológico. De serie, el Golf pretende ser uno de los compactos mejor equipados, incluyendo sistemas que a día de hoy, pues la verdad es que no tienen gran funcionalidad, pero que en un futuro sí que serán mucho más relevantes, como por ejemplo la tecnología Car2X. En lo que a personalización se refiere, los paquetes son igual de cerrados que en el caso de León, algo que debemos criticar, porque el precio es considerablemente mayor. Como ya hemos dicho antes, los tres son muy similares en tamaño exterior y también lo son en el interior. Son compactos, de medidas estándar, con capacidad para un máximo de 5 pasajeros que irán algo apretaditos. En cuanto a volúmenes de carga, ninguno puede sacar pecho, ya que los tres ofertan el mismo volumen mínimo, 380 litros. Pero si queremos más volumen, el único que lo oferta es el León con su carrocería Sports Tourer, que une un mínimo de 620 litros de capacidad. Llega el turno de hablar de lo que se esconde bajo los capos de este tridente compacto, y una vez más, hay que hablar de similitudes, muchas similitudes. Los tiempos que corren obligan a las marcas a crear un porfolio mecánico muy amplio y variado, con una destacada oferta de versiones eficientes, y este es el caso del León, del Golf y también del A3. En cada modelo vemos mecánicas diésel, mecánicas gasolina, mild hybrid y híbridos enchufables. Arrancando con las mecánicas diésel, llega el turno de decir adiós al downsizing. El archiconocido 1.6 TDI deja paso al 2.0 TDI. Este motor de 4 cilindros presenta una potencia de salida de 115 o 116 CV y un máximo por el momento de 150 CV. En un futuro, este mismo motor será capaz de elevar el rendimiento hasta los 190 CV o 200 CV en el caso del Golf GTD. Como ya es habitual, SEAT y Volkswagen utilizan la denominación 2.0 mientras que Audi la llama 30 o 35 TDI en función del nivel de potencia. Saltando a las mecánicas de gasolina vemos como la oferta está compuesta por bloques de 3 y 4 cilindros. El 1.0 TSI o 30 TFSI es la puerta de acceso con sus 110 CV. Por encima de esas unidades contamos con el motor 1.5 TSI que ya es capaz de mostrar dos rangos de potencia, 130 o 150 CV para el León y el Golf y solo 150 CV para el A3, que denomina esta versión como 35 TSI. Por encima de estas mecánicas se incorpora el motor 2.0 TSI que eleva los rangos de potencia a partir de los 190 CV. Ese mismo motor es el que se va a emplear en las variantes deportivas y de alto rendimiento como es el caso del Golf GTI o el Cupra León de 245 CV y el Golf R y el Cupra León de 300 CV. En cierto modo, todas estas versiones ya estaban disponibles en generaciones anteriores del León, del Golf y del A3. Las novedades llegan de la mano de la electrificación. En un primer rango de hibridación encontramos la gama ETSI, versiones Mild Hybrid que emplean un esquema eléctrico auxiliar de 48V para certificar la etiqueta ECO y un ahorro de combustible estimado del 10%. Los dos motores de gasolina, tanto el 1.5 TSI como el 1.0 TSI, pueden asociarse a esta tecnología y por lo tanto pasan a nominarse ETSI, mostrando los mismos niveles de potencia que ya hemos mencionado. La única excepción es que en todos los casos la caja de cambios pasa a ser una automática DSG de 7 velocidades. Y por último llegamos al rango más extremo de electrificación, al menos por el momento, los híbridos enchufables. En este caso se destinan únicamente a variantes deportivas y de alto rendimiento como son el GTE y también el Cupra. Emplean un motor 1.4 TSI que queda asociado a un motor eléctrico y a una batería de iones de litio con 13 kWh de capacidad. La potencia máxima de salida es de 245 CV y una autonomía eléctrica de 50 km, más que suficiente para homologar la etiqueta cero de la DGT. Al igual que los ETSI, los híbridos enchufables llegan de serie con una caja de cambios automática DSG, con 6 marchas en lugar de las 7 habituales. Por el momento, la gama mecánica más corta es la de la 3, ya que ha sido el último en salida al mercado. Sin embargo, sabemos que en un futuro no muy lejano, acabará utilizando, si no, la misma flota de motores, al menos la gran mayoría de ellas. Eso sí, su denominación, como ya sabéis, será especial. Por último, llega el momento de hablar del feo asunto del dinero, y lo hacemos hablando de los precios de partida de cada uno de los modelos de este tridente. Y como era de esperar, el más barato es el SEAT León, con un precio de salida de 20.890 euros para el 1.5 TSI de 130 CV. Acto seguido es el turno del Golf, que parte de los 28.380 euros con el mismo motor, 1.5 TSI de 130 CV. Y por último, el más caro de los tres, es el A3, cuyo PVP mínimo es de 27.770 euros, pero con el motor 1.5 TSI de 110 CV. Aunque eso sí, su equipamiento es algo más pobre. Quepa con muy curiosidad que entre medias encontramos al Skoda Octavia, con la misma plataforma, los mismos motores y las mismas mecánicas, aunque con un enfoque completamente diferente. Y esto ha sido todo, gracias por la visita, y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, no olvides darle a me gusta y déjanos algún comentario con tu opinión o con cuál de estos tres compactos te quedarías. Y por supuesto, si no lo has hecho ya, suscríbete que va siendo hora. Un saludo y nos vemos en la próxima.